¿Recuerdas los tiempos donde los teléfonos estaban en casa, tenían un cable y solo nos servían para llamar? Sí, nuestro mundo está cambiando a un ritmo que nunca antes habíamos visto. Hoy no existen límites para idear nuevas formas de comunicarnos, para entrar en contacto y relacionarnos, sin importar si estamos a unos metros de distancia o en una ciudad al otro lado del mundo. Y así como las comunicaciones avanzan día a día para ser más sencilla y cómoda nuestra vida, los servicios de salud también lo hacen. En la búsqueda constante de crear nuevas soluciones para mejorar la atención de nuestros usuarios, la tecnología juega un papel primordial. Por eso, Colsanitas ha creado para ti Salud Online. Una consulta médica virtual que nos permite cuidarte sin que tengas que salir de tu casa. A través de tu celular, tablet o computador, podrás acceder fácilmente a esta consulta con nuestros especialistas en salud, quienes estarán dispuestos a ofrecerte la mejor atención. Salud Online de Colsanitas, un especialista en la palma de tu mano.